Un saludo muy especial de parte de la organización Remington a todos los docentes, estudiantes, egresados, administrativos, comunidad académica alrededor y a toda la ciudadanía en general. Quiero contarles que hemos dispuesto el inicio del semestre para la organización bajo la modalidad de alternancia, queriendo con esto tener a los estudiantes en momentos también en forma presencial y haciendo que las prácticas y que toda esta alternancia apoye a nuestros estudiantes a nivel nacional. Hemos iniciado también la instalación de todas las ayudas didácticas para que este semestre sea igual de exitoso al semestre pasado y todos, la comunidad académica, pueda tener la tranquilidad de que vamos a cumplir un semestre muy bien y que todos vamos a quedar muy buenos. Los invito a todos a que tengamos mucha esperanza. Aquí continuemos con las medidas de bioseguridad, tapabocas permanente, lavado de manos, distancia mínimo dos metros y ojalá en todas las casas donde haya una persona, un adulto mayor, usemos tapabocas durante todo el tiempo. Con esto no solamente estamos ayudándonos a nosotros, sino a nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos, que este será un semestre exitoso. En este segundo semestre del año seguiremos brindando educación de calidad en las diferentes modalidades, virtual, presencial y a distancia. En el inicio de este nuevo semestre contarás con el apoyo de todo el equipo humano de Uniremington para asesorarte en todos los servicios universitarios. Hemos preparado las medidas de bioseguridad necesarias para promover el autocuidado y tener un retorno seguro a clases. En los escenarios académicos, presenciales y virtuales, contamos con las herramientas tecnológicas necesarias para brindar educación superior con altos estándares de calidad. Los docentes están preparados para continuar acompañándolos y guiándolos en su formación académica. Recuerda que también te brindamos alternativas financieras para que continúes con las alternativas de ser profesional Uniremington. Hacer el descuento del 10% por pago al contado o al crédito de confianza Uniremington, 30% de cuenta inicial y 5 contas mensuales. No requiere contendido. También podrás realizar una propuesta de pago que se adapte a tus necesidades. Además, financiación a través de ICTs y entidades financieras. En Uniremington pensamos en ti. Por eso te invitamos a seguir cuidándote en casa para tener un retorno seguro y saludable.